Su edad es muy cortita pero de cerebro grande Joel es muy conocido por el negocio tan grande Para salir adelante me ha costado levantarme Su negocio lo empezó allá en Phoenix, Arizona Hoy lo ven por varios lados para no calentar la zona De Colima hasta Modesto, Sacramento y otras zonas Ha habido varios bajones y también los levantones De Phoenix hasta Nogales me pedían varios millones Pero con mi inteligencia me despele a los traidores Ahí le va compa Chone, a mi compa Tripas, compa Agüero Y a todos los hombres de la Mad Black Sigue el negocio rolando gracias al viejón Titi También mi carnal el mono que se sabe distinguir No porque seamos poquitos se van a burlar de mí Los radios están sonando Los carros aterrizando Los negros desesperados Las pesas están bajando Y el olor de puracuch Los paquetes están cargando Joel para mis amigos Torres para los conocidos La banda y nuevos rebeldes Para escuchar mis corridos Y para despejar la mente Me acuche un trago de vino And let's keep making those good papers Contra Joel Ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.